La luna es un misterio que nos acompaña cada noche, pero ¿qué sabemos realmente de ella? En este video, te mostraremos algunos hechos asombrosos que te harán dudar de todo lo que creías saber sobre nuestro satélite natural. ¿Te has fijado en los objetos extraños y las estructuras inusuales que hay en la superficie lunar? ¿Y qué opinas de las teorías que afirman que la luna podría ser algo más que un simple satélite? Si quieres descubrir todos estos secretos y más, no dejes de ver este video hasta el final. Y si te gustan los temas relacionados con la ciencia y el espacio, entonces te animamos a que te suscribas a Brainbox y hagas clic en la campana para mantenerte al día con las últimas novedades. Al darle a me gusta a este video, compartiéndolo en tus redes sociales y suscribiéndote a nuestro canal, no solo nos motivas a seguir explorando el cosmos y compartiendo nuestro entusiasmo contigo, sino que también demuestras tu aprecio por nuestro contenido. Juntos, podemos continuar descubriendo las maravillas del espacio y maravillándonos ante la diversidad infinita del universo. Gracias por ser parte de esta emocionante aventura, empecemos. Un enigma rodea la aparición de destellos intermitentes en la luna. ¿Podrían ser pruebas de la existencia de seres de otro mundo? El debate sobre la presencia de seres extraterrestres en el cosmos sigue siendo un tema controvertido y polarizador, incluso en la comunidad científica. Además, existe evidencia convincente de que las instituciones gubernamentales intentan influir en la percepción de la presencia de seres extraterrestres en el universo. Sin embargo, quizás no sea necesario aventurarse en el espacio para encontrar indicios de su existencia, gracias a los misteriosos destellos que aparecen y desaparecen en la luna. Lo desconcertante es que los expertos desconocen las causas detrás de este fenómeno, aunque las pistas son evidentes. Ciertas áreas de la superficie lunar experimentan iluminaciones repetidas varias veces a la semana, a veces de manera intermitente y en ocasiones durante largos períodos. De manera enigmática, algunas áreas también sufren oscurecimientos. Estos fenómenos son conocidos como eventos transitorios lunares. En 1970, se redactó un artículo que describía la luz emitida por la luna, que solía ser rojiza o rosácea, a veces con un aspecto centelleante o fluido. La luz podía extenderse varios kilómetros por la superficie lunar y durar hasta 20 minutos, en ocasiones incluso horas. Se han propuesto varias teorías, como meteoritos que impactan en la luna o el viento solar que choca con el polvo lunar, liberando gases que reflejan la luz solar hacia la Tierra. Sin embargo, todavía no existe una explicación definitiva para este enigmático comportamiento del satélite terrestre. Los científicos están trabajando arduamente para descubrir que origina estos desconcertantes de estelos en su superficie. Aceptar que la fuente de luz podría tener un origen extraterrestre podría resultar difícil, especialmente después de tanto tiempo negando su existencia. Los científicos han dedicado siglos en un esfuerzo por desentrañar el misterio detrás del brillo del cráter Aristarco en la Luna. Una de las observaciones más enigmáticas que ha desconcertado a los investigadores a lo largo de los siglos es el brillo que emana de la cara del cráter Aristarco lunar, situado en la porción noroeste de la cara visible de la Luna. El cráter Aristarco ha sido una fuente constante de intriga para los astrónomos debido a su alto albedo. Este cráter de impacto es aún más luminoso que otros rasgos lunares visibles y comparte similitudes en profundidad con el Gran Cañón. Astrónomos han dedicado extensos periodos de estudio a esta región debido a su inusual luminosidad, reflejando casi el doble de luz en comparación con otros rasgos lunares. En 1836, el capitán Deovio Smith dejó constancia de este fenómeno en una carta publicada en los anuncios mensuales de la Real Sociedad Astronómica. En su descripción, mencionaba una luz semejante a la de una estrella de novena o décima magnitud. Esta luz parpadeaba en ocasiones, pero en otros momentos era brillante y permanecía visible durante varios segundos consecutivos. Además, se han reportado avistamientos recientes de brillos anómalos tanto alrededor del cráter Aristarco como desde su interior. Cuando la luna sufre un impacto, se generan elevaciones en forma de picos, ya que la superficie lunar rebota en respuesta a las enormes presiones. La energía resultante de estos impactos es tan intensa que las rocas deyan defracturarse como sólidos rígidos y pasan a comportarse como materiales maleables. Esto provoca que la corteza lunar adquiera un comportamiento similar al de un fluido, resultando en el rebote del fondo del cráter y la expulsión de material desde su interior, lo que da lugar a la formación de una elevación central que es característica en muchos cráteres lunares. Los científicos de la NASA postulan que el pico central del cráter Aristarcus contiene rocas con tres niveles de albedo notablemente diferentes. Estos materiales descienden por las laderas a medida que se erosionan desde el pico central, creando franjas de contraste. El material con un albedo más alto refleja aproximadamente cuatro veces más luz que las rocas con albedos más bajos. Esta diferencia podría explicar por qué observamos un resplandor desde el interior del cráter Aristarco. Pero, independientemente de la causa, es un auténtico espectáculo visual. Descubrimiento de enigmáticas torres lunares. Cuando nos encontramos con estructuras en un terreno desértico en la Tierra, generalmente asumimos que fueron construidas por seres humanos. De manera análoga, en la superficie lunar se han hallado seis misteriosas torres que apoyan la hipótesis de expertos en vida extraterrestre sobre la posible ocupación de nuestro satélite por entidades alienígenas. Las imágenes provienen de Google Moon, un servicio que recopila imágenes de la superficie lunar capturadas por los satélites de la NASA que orbitan la Luna. Estas imágenes revelan estructuras elevadas sobre la superficie lunar, algunas de las cuales alcanzan los cinco kilómetros de altura, según los datos que las acompañan. Tyler, fundador del sitio Web Security dedicado a temas extraterrestres, sostiene que estas formaciones rocosas no son de origen natural y que probablemente fueron colocadas allí por alguna forma de vida. La majestuosidad de estas estructuras es impresionante, con algunas alcanzando alturas cercanas a los seis kilómetros. Puedes preguntarte si podrían ser simples errores en el software de las imágenes, lo cual es una posibilidad válida. Objetos inusuales Avistados en las proximidades de la Luna La Luna, en su majestuosidad celeste, siempre ha sido objeto de fascinación. En ocasiones, su luminosidad se incrementa, atrayendo nuestra mirada con mayor intensidad. En estas noches más brillantes del año, observadores detallados han descubierto algo fuera de lo común. Extraños objetos circulares que vuelan peligrosamente cerca de la superficie lunar, proyectando vívidas sombras sobre su terreno rocoso. El video de estos avistamientos fue subido a Internet y muestra una marca de tiempo que indica cuándo se grabaron las imágenes. Según la descripción, la grabación tuvo lugar al final de la tarde en Montreal. No se especifica el tipo de cámara utilizada para capturar estas imágenes. En un punto, el video se detiene y se reproduce en cámara lenta, permitiendo una observación más detallada de estos enigmáticos objetos. ¿Podría esto ser una posible evidencia de visitas extraterrestres? Descubrimiento de un enigmático cubo en la Luna por un rover chino. La competencia espacial ya no se limita únicamente a Estados Unidos y Rusia, ya que China ha entrado en la carrera espacial y ha estado compartiendo descubrimientos intrigantes que han desconcertado a nivel mundial. Uno de estos hallazgos es un misterioso cubo de dimensiones significativas que los rovers chinos han encontrado en la superficie lunar. El rover chino Yutu II capturó imágenes de esta estructura enigmática desde una distancia de unos 260 pies, mientras exploraba el cráter Von Kármán en la cuenca del polo sur Aikán de la Luna. La naturaleza de este objeto resultó tan intrigante que los científicos chinos decidieron desviar al rover para poder examinarlo más de cerca. Sin embargo, la solución de este misterio probablemente no se resolverá pronto, ya que el rover requerirá varios meses para llegar hasta el objeto en cuestión. Según informes de un periódico especializado, esta peculiar forma fue avistada en el horizonte durante el trigésimo día de la misión. Te agradecemos por acompañarnos en este video en el que exploramos los descubrimientos relacionados con la Luna y la posibilidad de vida extraterrestre. Ahora, te invitamos a compartir tus pensamientos y opiniones. Si te apasiona la exploración del espacio exterior y deseas seguir descubriendo las maravillas del cosmos, te animamos a comentar y a darnos tus sugerencias sobre temas que te interesen. Además, te invitamos a explorar los otros videos de nuestro canal Haciendo Click Aquí. Agradecemos tu interés y esperamos que continúes siguiéndonos en esta emocionante travesía por el universo. Cuídate y nos vemos en nuestro próximo Encuentro Astronómico. Encuentro Astronómico. Encuentro Astronómico. Encuentro Astronómico.